Ahora el domingo tocamos en Piedras Blanca y en Santa Fe con la banda Árbol, va a ser la banda Estelar de la Noche, y bueno, y después lo que sería, bueno, vamos a estar el 29 en San Carlos Sur, con Queray, con Queray también, sí, 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 por ahora es el único que tengo, y bueno, y después ya en noviembre, sí, nos vamos a ir a Chile cuatro días a tocar con una banda que se llama la Combo Tortuga, que es una banda que allá anda, es bastante exitosa, es una banda con una trayectoria de 15 años y bueno, vamos a ir para allá. Bien, qué lindo desafío esto, ¿no? Digo, el sueño de todos músicos, poder hacer un viaje con su banda. Sí, sí, la verdad que va a estar bueno, aparte, a ver, siempre en mi caso toqué en lugares como la Fiesta del Pueblo el año pasado, que hubo muchísima gente para la Noche guitarrero, pero bueno, la Combo Tortuga donde va, mete mínimo 10.000 personas, entonces también es un desafío ir a tocar y pararse, sentarse a traer la batería en frente de tanta gente. La Combo Tortuga, ¿qué es? ¿Es una banda? Es una banda. ¿Una banda integrada por quiénes? No, por chilenos, es una banda chilena. ¿Y por qué te llaman a vos? Nos llaman a nosotros a través de una productora, que la banda forma parte de esa productora, y bueno, es la misma productora. Bien. Y como somos una banda emergente, supuestamente, bueno, nosotros vamos el telonero de ellos. Qué bueno. ¿Y qué tipo de música hace esta banda? La Combo, la Combo sí, hace una cumbia bastante rápida, con mucho instrumento, tienen como 5 vientos, 6 vientos. Ah, suena potente. Sí, suena muy potente. Sí, últimamente llenaron el Estadio Nacional de Chile, así que están bastante bien ubicados los maestros. Bien. ¿Y no tan tiemblen las piernas ahí? Sí. Capaz todavía no caemos demasiado, ¿viste? Pero sí, sí, tiemblen un poco. Bien. Y esto, digo, también es un atractivo desde el desafío artístico, pero también un pequeño oxígeno de, bueno, vivimos algunos días de expresión artística. Claro, sí. Se puede traer una moneda, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, sobre todo es ir a vivir la experiencia de solo por esos días, solo hacer eso, digamos. Claro. Viste, uno acá, bueno, trabaja todo el día y después vas a ensayar, los sábados son ensayos largos y ya venís con todo el cansancio de la semana y ahí no vas. Tenemos que ir tres días antes a hacer prensa, entonces ya llegás mucho más relajado o mucho más mentalizado, no sé, después te cuento cómo será. Bien, bien. Bueno, por lo pronto entonces, el sábado, el domingo. Domingo, a las 7 de la tarde empieza el evento, vamos a estar nosotros, Querer Música, El Cruce, una banda de Santa Fe y Árbol, que ya Árbol es una banda consagrada hace muchos años. Seguro. Todo esto en piedras blancas. Todo esto en piedras blancas. Bien. ¿La entrada ahí tiene? 300 pesos. El costo de 300. Exacto, yo tengo entradas anticipadas, el que quiera basta ir a esta Rauca donde trabajo yo y bueno, yo le vendemos entradas, no hay ningún tipo de problema. Muy bien, y después ya mirando el viaje a Chile, ¿cuándo sería? El viaje a Chile nosotros estaríamos tocando, no tengo bien la fecha, pero es del 31 al 5 de noviembre. Es una sola fecha, pero tenemos que ir unos días antes, andar por programa de tele y qué sé yo. Sí, sí, para hacer un poco de prensa. Exacto, exacto. Radio. Qué bueno, Marco. Sí, sí. Estás muy feliz con esto. Sí, la verdad que sí. Me llegó en un momento donde no estaba haciendo nada y cayó así de no sé dónde. Me llamaron y me ofrecieron esto y agarré viaje, el toque no más. Bien. Y cuando digo, vos sos percusionista, para este tipo de situaciones, digo, ¿se redoblan los ensayos, se redoblan los estudios de percusión? Sí, sí, lo tengo a... Encima lo agarré justo a... Se da todo, ¿viste? Cuando se da todo, lo agarré justo al Mati Marlon San Carlos, así que lo tengo a full dándome clase. Bien, que es un genio, Mati. Es un genio, Mati, es un genio. Y después, sí, ensayo metemos los sábados de 3 a 8 o 9 de la noche, ensayo bastante prolongado. Este fin de semana, por ejemplo, domingo a la mañana. Increíble, domingo a la mañana. Y después, sí, el miércoles ensayamos vuelta. Bien. Y así creo que va a ser hasta noviembre. Hasta noviembre. Sí, sí.